Nene, ¿es un día de hoy en el mes? ¿Un mes? Nosotros hemos ido con un mes, ¿es un mes? ¡Oh! ¡Haberlo dicho antes! ¡Pero! ¡La pregunta correcta es! ¿Un mes? ¿Pero, Umi? ¿Umi? Homero, mi cara está aquí arriba Yo tomo mis decisiones Oye, que rico, oye, oye Bueno, esto se pone interesante Mucho tiempo más tarde Eh, no 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 le creas, compadre Así le dijeron a mi hermana Y ahora estoy lleno de sobrinos Este cuate no ha entendido Nadita de lo que está pasando Yo no sé si esto es gracioso Si es triste El día siguiente Es bellísima Perfecto Es mejor de lo que esperaba Excelente Todo está saliendo muy bien Ay, ¿por qué la ponen así de sabrosa? Aquí afuera no hay niñas, ¿así? Tranquilo hermano, por favor Bájale un poco a tu intensidad Creo que es muy obvio que sí Porque esto es amor juvenil Amor joven, amor sincero, amor del buen 12 segundos después Oh, interesante Interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo ¿Qué? ¿Qué? Ay, hija Estás esperando mucho de él ¿Dónde está? Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar Los modales forman Los modales forman Alón Soy todo un galán A la vez 30着 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 ¿Qué es lo que significa? Ya sé lo que eso significa SEXO ¿Qué? ¿Qué, Ryo-Tú? Te, te como, no lo ve tanto, espínda. ¿Eh? No lo ve tanto. Ah, ya, sí, no lo ve tanto. Pero... ¿Pero? Tiene que ver más幼amente... ...queo. ¿Qué, ¿qué? No lo ve tanto. ¡Es lindo, Bob Esponja! ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas Deberíamos aprovechar, Shaggy ¿Es una respuesta válida, la verdad? Cierto, ¿eh? Cierto Ay, lo sabía Siempre hay un perro Nunca me salvo con la mía Bueno, si va a ver delicioso, ¿no? Ah, ya, cállese, viejo mamo Ay, el amor Ay, no Algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué Déjate de mamadas, Enrique Esa es una mentira Oh, no, no, no lo hagas No, no lo hagas ¿Eh? Me... ¿Perdón? Hay algo aquí que no me cuadra Güey, no manches, ¿otra vez nos vas a dejar en suspenso? Pues así acaban las películas, güey ¿Qué quieres que yo haga? 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 Gracias por ver el video.